Si crees que un deporte debería hacer por ti algo más que mejorar tu condición física, el golf es lo que buscas. Porque cuando aprendes a jugar al golf, trabajas la concentración y la capacidad para relajarte. Aprendes a visualizar y a proyectar tu actividad física y mental en un objetivo, y eso te ayuda a progresar personal y profesionalmente. Enfrentarte a grandes retos es lo que te permite dar un salto cualitativo en cualquier aspecto de tu vida. El golf es uno de esos retos. Un deporte que requiere constancia y que te prepara para luchar con todas tus fuerzas por aquello que quieres conseguir. Elige ser mejor, te descubre el deporte hecho para los que le piden más a la vida y están dispuestos a ganárselo. Un preparo para el mejor para la vida y están dispuestos a ganárselo. El rock es un tipo de con todas tus esfuerzas por aquello que quieres porque te quiere decirte que te encuentra como lo que lo que quieres. Y te va a jugar und te va a jugar. El rock everyyo video, XOboard iyi. Las peces, el rock yuf께서..